Música Bueno, indico al Dr. Johnny Ayam Laminando, aquí saludo. Presidente, pues muy buenas tardes, gracias por regalarnos estas palabras. ¿Tu percepción, tu punto de vista referente a este primer informe de gobierno del mandatario Luis Felipe León Balvanera? Buenas tardes amigos y amigas que nos escuchan a través de este medio de comunicación de aquí de los amigos de Noticias Michoacán y de los demás compañeros que aquí están activamente. Decirle y felicitar al presidente municipal Luis Felipe León Balvanera por este gran primer informe de gobierno, unas cuentas claras, una rendición de suma importante para todos los acapenses. Decirle que fue acompañado por su pueblo de Zacapu, tuvo el respaldo de la ciudadanía y sabemos de antemano todas las acciones que ha venido a bien realizando en el transcurso de este primer año. Un gobierno que ha estado en contacto con la población y que ha venido desarrollando diferentes obras en beneficio de los acapenses. Felicito nuevamente y reitero por ahí el compromiso con todos los amigos presidentes a trabajar coordinados para el desarrollo no nada más de nuestros municipios, sino que sea un desarrollo regional para el bienestar de las economías y de nuestros ciudadanos que estamos hoy representando en esta administración. Bien, presidente, tu experiencia como alcalde también en este primer año. Bueno, pues sabemos que ha sido complicado por el tema financiero para poder operar de una mejor manera y entregar resultados a cualquier ciudadano, a cualquier michoacano. Claro que sí, de antemano decirles que ha habido dificultades económicas. Sabemos de antemano que no hubo un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen de gobernar y eso implica muchas situaciones de adaptarnos a gobernar diferente a como se venía realizando. Era necesario un cambio ya para venir gobernando. Yo estoy a favor de todas las acciones que ha hecho nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Acciones que van a beneficiar a miles, a miles de ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, toda la ciudadanía que está acá abajo. Yo me incluyo, estamos acá abajo y que habíamos sido olvidados durante décadas. La administración que antes llevaban los demás expresidentes de la República no era un gobierno que ayudara bien a la gente. Hoy vemos a nuestro presidente con esas decisiones, esas alternativas y sabemos de antemano que aquí a Zacapulia ha ido bien, como también a mi municipio de Panindícuaro. Hay ingresos del gobierno federal que llegan directamente a la ciudadanía. Es de suma importancia hacer esta relevancia al gobierno federal porque aquí llegan beneficiarios o llega el recurso económico directamente del programa de los adultos mayores, de las becas Benito Juárez, de los jóvenes construyendo el futuro, de becas para las madres solteras, para algunas madres que tienen la necesidad de dejar sus hijos en las guarderías, pues ya también se dan esos tipos de becas. Hay seguros para madres de familia y todos esos recursos ya no llegan al ayuntamiento para que el ayuntamiento los disperse. Ese beneficio pues llega directamente desde el gobierno federal que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, directamente al ciudadano y con ello vemos que se quitan los mentados moches, la repartida de los recursos y con ello se beneficia más población. Más aparte, pues los ingresos aquí del ayuntamiento dan cabida a que se utilicen bien y que haya más desarrollo aquí en nuestros municipios, tanto en Zacapu como en Panindícuaro. Hay un trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.